Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Te saluda el profe Rosendo Salazar de Cintalapachapas de la escuela Fray Bartolomé de las Casas. Hoy vamos a trabajar una pintura abstracta con la técnica aceite pastel. ¿Qué material vamos a ocupar en esta actividad? La cuarta parte de una cartulina blanca. Nuestro material, aceite pastel y algodón o cotonete para difuminar. Hoy vamos a realizar una pintura abstracta con la técnica aceite pastel. Utilizando líneas verticales, horizontales y diagonales. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Poniendo nuestra hoja de trabajo, que es la cuarta parte de una cartulina, de forma horizontal, ¿sale? Y vamos a crear nuestro margen. La dinámica, entonces, es que vamos a aplicar líneas verticales, horizontales y diagonales. Vas a tener la libertad de aplicarlas, de dibujarlas como tú gustes. ¿Sale? ¿Cómo te parezca? ¿Sale? Ok. Vamos a trazar nuestras tres tipos de líneas. ¡Adelante! ¡Perfecto! Hemos trazado nuestros tres tipos de líneas. Ahora, vamos a usar en cada área dividida, un color diferente. Para después, difuminar entre color y color. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy bien, ahora que ya terminamos de pintar, y si observas, ha quedado espacios blancos en cada área. No debe de quedar. Ahora, ¿cómo vamos a resolver eso? A través de un cotonete, y con el uso de algunas gotas de aceite de cocina, vamos a frotar, vamos a difuminar, esparcir, todo, toda esa pintura. Que no quede espacios blancos. Es importante comenzar de los colores más claros, a los colores más oscuros. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hemos llegado al final de esta actividad artística. No te olvides poner todos tus datos completos. Nombre, grado, grupo, número de actividad y técnica. ¡Suscríbete al canal Música para Todos! ¡Suscríbete al canal Música para Todos! ¡Suscríbete al canal Música para Todos!